Bueno, buenas tardes, bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón, a ese programa que hacemos todos los días después de un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Alcañiz. Y hoy vamos a hablar del pleno que hubo ayer, un pleno largo y con prácticamente un único punto en el orden del día, el Cerro Puypinos y todos los problemas que está teniendo. Bueno, primero un saludo a todos los invitados, como decimos todos los meses, invitamos a todos los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcañiz, Nacho Carbo, Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Emilian Ganar. Hola, buenas tardes. José María Andreu Pessoe. Hola, buenas tardes. Joaquín Galindo, Ciudadanos, que hace semanas que no lo teníamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Eduardo Ríos del Parque, enseguida se incorporará a los micrófonos. Entonces, el Cerro Puypinos, la semana pasada hubo unanimidad de todos los grupos, por poner un poco a los espectadores en situación, se decidió entre los dos proyectos que os mostraron ese equipo de geólogos, pues sí que se decidió uno de los dos proyectos, hubo unanimidad de la Comisión de Obras, un proyecto que cuesta un millón y medio de euros, y ahora sí que ha habido el rifi-rafe entre oposición y equipo de gobierno, viene un poco en la forma de financiar ese 1,5 millones de euros. Por explicar primero, Nacho Carbo, ¿qué es lo que propone el equipo de gobierno? Bueno, tú has hecho el resumen y voy a resumir las dos posturas. Lo voy a intentar hacer brevemente, es puesto yo creo que entendible. El equipo de gobierno lo que propone es que, igual que el año pasado, se pudo acudir a esa emergencia en el Cerro, este año, a raíz del informe que ha habido, también se puede considerar una emergencia y se puede actuar en el Cerro sin la necesidad, sí o sí, de la opción que propone la oposición, que es que ese millón y medio se plasme en el presupuesto en forma de partida nominal, ¿no? Que ponga Cerro, un millón y medio de euros de importe y anular todo tipo de inversión en la ciudad. El objetivo está muy claro, la jugada está muy clara. Lo que quieren es que no se haga ninguna inversión más que el Cerro. Podrán disfrazarlo de lo que quieran, pero lo que está claro es que si a un alcañizano le preguntan, lo que seguramente responderá la mayoría de alcañizanos sería que quieren que se estabilice el Cerro, que tiene que ser una prioridad, pero que, ¿por qué no?, se pueda actuar también en el Parque Infantil de la carretera Zaragoza, que, por cierto, ya más tiempo, dos o tres años que estamos detrás de él, que por qué no se puede iniciar la piscina climatizada nueva, que por qué no se pueden hacer otras inversiones. Entonces, nuestra fórmula va en ese sentido. Estamos trabajando también en poder aceptar la propuesta que se hizo en el Consejo de Ciudad de que haya una partida, no por el millón y medio, sino por los 500.000 euros. Va a hacer todo lo posible. Eduardo. Pues bueno, perdona por el retraso de motivos de trabajo, pero bueno, sí, la idea fundamental, creo que has preguntado sobre la moción, era... No, primero hablábamos de la financiación. Por la financiación. ¿Cómo conseguir ese millón y medio de euros? Yo así los puse ayer en el Pleno y creo que el trabajo que se había hecho de trabajar por unanimidad se viene un poco al traste cuando vemos todas estas luchas y todas estas discrepancias y todas estas hechas en cara a una cosa y otra. Yo creo que la prioridad de este grupo siempre ha sido que se consolide el cerro, que se asegure a todos los vecinos la seguridad de ellos. Luego, a partir de ahí, buscar financiación en cualquier administración y a partir de ahí el resto lo va a tener que poner el Ayuntamiento. Yo creo que eso está claro. Realmente, si la opción es hacerlo por urgencia, como así se nos dijo que era hacerlo por urgencia, pues se hace por urgencia. Si hay que poner dinero en el presupuesto, se pone dinero en el presupuesto. Pero al final yo creo que se está sacando, se está intentando sacar un rédito político que no tiene ningún sentido. Y ayer lo dije, yo creo que en el fondo todos los grupos estamos de acuerdo. Todos queremos lo mismo. En la forma, seguramente habrá dos maneras de hacerlo. Pues bueno, cada uno va a defender la suya o va a defender la que cree que es más beneficiosa para la ciudadanía de Alcañiz. Nosotros, la primera prioridad es que se haga el cerro y bueno, si nos hemos de poner de acuerdo, pues es cuestión de sentarse y ponernos de acuerdo. Pero claro, al final, para ponerse de acuerdo tienen que estar de acuerdo, tienen que tener las dos partes, ponerse de acuerdo o por lo menos intentar llegar a un acuerdo. No, María, decir que lo que habíais presentado los tres grupos de la oposición por lo que abogabais es una enmienda conjunta, la única que habéis presentado a los presupuestos para que se incluya el millón y medio de euros como una partida específica. Exacto. Bueno, no exactamente así, pero veo que Nacho no se ha leído nuestra enmienda porque no pone exactamente lo que ha dicho él. Nuestra enmienda costaba de cinco puntos, consta, porque está presentada en el ayuntamiento por los tres grupos y en la que decíamos que lo que faltaba de gastar del capítulo 6 con eso se abriese una partida presupuestaria para el Cerro Puypinos y pendientes de que se buscara financiación fuera de otras administraciones, concretamente habíamos dicho en las tres administraciones que justo fíjate por dónde es la moción que presentaron ayer. En segundo lugar, que se incluyese los 500.000 euros o los que falten de las tasas y la licencia del hospital, las tasas eran del año anterior, nos explicó el interventor que no se pueden incluir, pero el ICIO sí, del hospital, que no está incluido de ingresos. Entonces, entendemos que eso lo van a pagar porque ya está el hospital empezado y entendemos que eso tiene que ir a esa partida. Y si falta financiación, pues buscar financiación pidiendo un préstamo. Cuando llegue el dinero de otras administraciones, nuestro quinto punto ponía que una vez cubierto el coste total y definitivo de la obra, se ejecuten las propuestas planteadas por la ciudadanía en el Consejo de Ciudad. Los tres grupos de la oposición hemos renunciado a nuestras enmiendas, que también teníamos, por supuesto que queríamos un plan de empleo y queríamos proyectos para la ciudad como nosotros queremos la ciudad, pero hemos renunciado a eso porque desde el lunes, que somos sabedores del informe, desde el lunes pasado, desde el lunes 28, entendíamos que nuestra prioridad, bueno, pues poníamos nuestros intereses partidistas por detrás de los intereses de la ciudadanía. Bueno, yo, que Eduardo diga que queremos sacar rédito político me parece alucinante. Cuando presenta con nosotros, con los tres grupos, un escrito donde firma que nosotros renunciamos a los debates políticos para que se informe a los vecinos. Y junto a los vecinos. Y junto a los vecinos. Y al día siguiente, después de retirar nuestras mociones, él presenta una moción con el Partido Popular que es el tercer punto de nuestra enmienda, que nos acababan de decir en la Comisión de Hacienda que no nos la aceptaban, vamos, si eso no es hacer política partidista por encima de los intereses generales, pues vamos, es que cama al cielo. Y afortunadamente, la gente se está dando cuenta porque yo no sé si es que nos tratan de, vamos, no sé de qué nos tratan, pero la gente nos tonta. Si me permites por alusiones, el objetivo por el que se firmó la propuesta para que se, junto con todos los grupos políticos, para que se hiciera en el Pleno, es para que se hablara del cerro en el Pleno. Para que se hablara del cerro en el Pleno. Es para que se informara a los vecinos. La solicitud ponía a ser una reunión informativa con los técnicos. Que se hablara del cerro y simplemente, vamos a ver, se retiraron todas las mociones, pero hasta ese momento se había hablado del Pleno. ¿Se había hablado del cerro? ¿No se había hablado del cerro? No, no se había hablado del cerro. Simplemente, vamos a ver, y las propuestas que estás diciendo, María, yo creo que se dijo que la propuesta 3, 4 y 5 se aceptaban las enmiendas. La 3, 4 y 5 se aceptaban. La 5 no. Perdona. La 5 no. Respetamos el turno de palabra. La 5 dijo, porque no te cruzamos los debates. Sí. Vale, pues, José Mario, perdón. Por completar lo que ha comentado María, el lunes en la Comisión de Obras, como muy bien has dicho tú, hablamos todos y todos nos pareció urgente y preciso que el Ayuntamiento hiciese un esfuerzo para invertir en el cerro, lo pensamos que era todo el mundo, por unanimidad, que era prioritario. También he de decir que en la oposición en ningún momento hemos dicho que no sea de urgencia, que se puede empezar a tramitar urgencia, pero como muy bien dijo la técnico del Ayuntamiento, en 15 días podía estar el pliego de condiciones para que esa obra estuviese adjudicada. En 15 días podríamos haberla tenido o la podemos tener. Y dijo que sería bueno que estuviese una partida específica con esa cantidad en el presupuesto. Y es lo que pedíamos. Y nosotros enmendamos los presupuestos tanto Ciudadanos como Ganar como el PSOE porque lo enmendábamos a los presupuestos del equipo de gobierno que lo forma el Partido Popular y el Partido Aragones. Y era la enmienda. Por eso le dijimos que no dijo Eduardo. ¿Cómo lo habéis dicho a mí? ¿Por qué no lo habéis dicho a nosotros? Pues no lo hemos dicho porque ellos forman parte del gobierno. Pero es que luego, como ha dicho María, quitamos nosotros ocho enmiendas que teníamos para que se hablase del cerro y dijimos, además lo especificamos incluso en Hacienda y se lo dijimos a Ana Belén e incluso yo hablé con el alcalde que le dije que no hace falta que hablemos en el propio pleno. Cerramos el pleno y hablamos de esto con los vecinos. Que venga un técnico y que les explique lo que les tiene que explicar y que les lea lo que es el informe del cerro. Que ni una cosa ni otra. Ahí estuvimos echándonos los trastos todos a la cabeza con marrullerías con marrullerías por parte de todos todos intentando sacar crédito político o rédito político como es a ver que es lícido también pero primero son los vecinos de ese cerro que están súper preocupados de hecho ayer mostraron su preocupación y se quedaron sorprendidos de lo que ahí se estaba diciendo y sobre todo de lo que estaba haciendo el alcalde el equipo de gobierno no es normal lo que estaba haciendo el equipo de gobierno nosotros seguimos pidiendo que se incluya una partida de un millón y medio de euros para el cerro que luego llega un millón de euros o un millón y medio de las administraciones distintas yo me brindo ayer lo me brindé a ir con el alcalde y con quien hiciese falta para hablar de hecho ya tengo concertada una lista una cita con el secretario técnico de la consejería de 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 del territorio para hablar de este tema para iniciar una primera cita para luego hablar con todos los portavoces si ellos si ellos lo tienen a bien o sea que estamos todos dando pasos por lo mismo si todos estamos trabajando para lo mismo lo que no entiendo yo es que se nos acusa de una cosa de otra y no trabajemos todos juntos aquí tenemos un alcalde que es muy presidencialista y es así esa es la realidad y no nos comunica nada pero es que todos le hacen le hacen el juego todo el equipo de gobierno le hace el juego incluido el par yo lo siento mucho le ha llamado de todo hasta dictador pero sigue con el juego sigue con el juego del señor alcalde y mañana seguro que nos tienen alguna alguna sorpresa que no la sabemos cual es porque nos han dicho que es una cosa técnica para mañana pero mañana vuelve a haber enmiendas mañana nos referimos que mañana hay pleno para aprobar los presupuestos pero antes del pleno no sabemos lo que hay no sabemos lo que hay según nos ha dicho la concejal de Hacienda que es una cosa técnica pues veremos a ver lo técnico que es pero seguro que es otra marrullería entonces ya vale de marrullerías y de echarnos las cosas ya en cara yo pido que nos unamos todos que trabajemos todos a la vez y que vayamos a una por trabajar por los vecinos del cerro y los vecinos de Alcañiz yo creo que están esperando la gente está esperando esto es que cuesta muy poco al alcalde juntarnos a todos y hablar hablar de los temas y ser transparente y contarnos toda la realidad e ir todos a la vez pero eso no funciona así el que saca rédito político es él que en el momento de hacer una cosa se pasa por los medios de comunicación a decir lo que quiere y cuando quiere y el resto no lo podemos hacer eso es lo que hace el alcalde utilizar todo para rédito político y Nacho dice no, es que dejaremos de asfaltar calles joder en tres años no habéis asfaltado casi ninguna calle y casi ningún parque y ahora está el pueblo levantado Nacho por Dios que se os ve las orejas y dices que nosotros queremos sacar rédito político y eso que es el asfaltar las calles ya verás ya verás el tocho que nos presentáis estas próximas elecciones con todo lo asfaltado ya lo verás como todos los años el propio alcalde reconoce que el último año echa el resto que es muy lícito que es muy lícito pero hombre que no los eches en cara a nosotros de que intentamos sacar esto Joaquín bien yo voy a ser intentar ser lo más sintético posible por 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 concretar lo de ayer mira si yo fuera el alcalde de esta ciudad hoy la concejala delegada de Hacienda estaría cesada por no apuntar más alto hoy la concejala delegada de Hacienda estaría cesada y te explicaré por qué ayer se nos presentó una propuesta trampa a última hora diciéndonos que una propuesta por el partido popular y por el partido aragonés diciéndonos que se adoptara el acuerdo de que el gobierno de Aragón no abandone en el ayuntamiento de Alcañiz y en los vecinos afectados del cerro Puypinos y colabore con la financiación de las obras que ascienden a un millón quinientos mil euros todos los grupos políticos del ayuntamiento votamos a favor vale se presenta una enmienda por este portavoz se presenta una enmienda por este portavoz una enmienda que dice vamos a pagar el millón quinientos mil euros de fondos propios vamos a ir pagando poco a poco conforme se haga la obra y se rechaza la enmienda por el partido aragonés y por el partido popular pero es que si la enmienda de ayer si la enmienda de ayer fue una cosa totalmente incoherente incomprensible hoy tenemos encima de la mesa una auténtica chapuza porque esta mañana los técnicos les han pegado un tirón de orejas a la concejala delegada de Hacienda y al miembro del par que está en la comisión de Hacienda que es Eduardo Ríos que está a mi izquierda ¿por qué? porque fíjate que diferencia este es el presupuesto que teníamos el presupuesto que teníamos el ayer ayer teníamos un presupuesto ayer lunes teníamos un presupuesto en que en el capítulo de ingresos había no había ningún pasivo financiero cero pasivos financieros pero hoy tenemos un presupuesto nuevo con quinientos mil euros en pasivos financieros pasivos financieros para que la gente no se entienda es deuda deuda endeudamiento para pagar una obra correlativamente si nos vamos al presupuesto de gastos en el ayer en el presupuesto de gastos teníamos una cantidad de 14 millones trescientos ochenta y tres mil euros hoy en el capítulo de inversiones en el capítulo seis no de gasto en el capítulo de inversiones tenemos dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos mil euros más justos o sea ayer ayer los quinientos mil era una locura no sé qué no sé cuántos no se podía aceptar la enmienda hoy hoy como los políticos no tienen ni pajarera idea de contabilidad presupuestaria por mucho es que es que la concejal de la delegada de Hacienda ha demostrado que no tiene ni pajarera idea ni el que elaboró la propuesta de ayer de contabilidad presupuestaria porque hoy les han pegado un tirón de orejas porque nos han cambiado en tres días el presupuesto tres veces con lo cual ya está todo dicho o sea esta ciudad la está dirigiendo gente que no tiene conocimiento gente que hace las cosas de manera chapucera fraudulenta y totalmente carente de ninguna base lógica ni jurídica ni contable ni financiera ni presupuestaria ese es mi resumen Nacho entiendo Valinto que lo que nos quieres decir es que se han incluido 500.000 euros incluyendo 500.000 euros se han enmendado a sí mismos de todas maneras si me permites llegar a la crispación llamar tronados a llamar quizá alguno vive muy bien dentro de la crispación pero yo creo que lo que necesitan los alcañizanos es tranquilidad y la tranquilidad sigue siendo lo mismo por mucho que se intente marear la tranquilidad sigue siendo de que la primera prioridad de este grupo en particular de este equipo de gobierno y fíjese lo que lo digo de creo que de todos los grupos políticos es la estabilización del cerro es la primera prioridad este concejal lo ha dicho por activa y por pasiva renuncia a cualquier otra inversión que se pueda realizar en mi departamento en deportes y creo que en cualquier otro a que se asegure la estabilidad del cerro y es así por mucho que se intente dar la vuelta y por mucho que se intente marear la verdad es que es la primera prioridad si los técnicos porque al final los informes que está enseñando el señor Galindo no los hace ni este concejal ni los informes porque eso es un informe lo realiza la concejal de Hacienda el informe lo realiza el interventor y el interventor y nosotros nos regimos por los informes que realizan los técnicos ayer había un informe y hoy nos han nos han mandado como bien dice nos han mandado un informe que tenemos por motivos técnicos que nos explicarán mañana porque nos lo explicará mañana el interventor por qué se realiza y podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo usted entenderá mucho pero yo creo que los informes los realiza el técnico creo que los informes los realiza los técnicos yo creo que me voy a ir al colegio ya vale bueno pues bueno si les pido un calma si 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 no que no hay ningún problema si ya le digo que la mayor tranquilidad del mundo que intento dar es a los vecinos me da igual el tema de crispación que intenten los demás o me da igual el tema de crispación que se quiera sacar a la calle la primera prioridad sigo diciendo lo mismo es para la estabilidad del cerro y mañana nos explicarán y si el interventor nos dice que hay otra manera mucho más rápida pues por este grupo va a ser la prioridad pues será mucho más rápido y lo haremos así y si el interventor nos dice que hay otra manera pues daremos la vuelta y volveremos a decir que hay otra manera es así de sencillo yo la verdad es que no vamos a salir de este discurso la prioridad de este de este grupo y de este equipo de gobierno ya lo digo por unanimidad y quería ir tranquilizar a todos los vecinos pero vamos yo vi que al final se nos fue de las manos y entramos al tema de la crispación quizá alguno les beneficie pero vamos por lo menos este partido no va a entrar en eso ya más allá de esto una cuestión que se sacó ayer en claro y se aprobó por unanimidad es esa moción para pedir a todas las administraciones tanto Diputación de Teruel como Gobierno de Aragón y tanto Gobierno Central pues que aporten económicamente ayuda al Cerro Buipinos es que otra vez te contesto por alusiones porque parece que me estás preguntando a mí no, no, no os estoy preguntando a todos o sea se aprobó esto y ir a pedir yo creo que lo que querrán los vecinos pues eso que se vaya yo creo que ni nada que estamos aquí intentamos crispar nada y que intentamos trabajar todos por el pueblo lo que pasa que sí que es cierto que llega un momento en que te ves no sé cómo decirlo te ves como que eres incapaz de mover unas cosas y de engaños y mentiras por parte de muchas personas del ayuntamiento que a la que entras en el ayuntamiento entras en el ayuntamiento y luego hablas con otros concejales de otros pueblos y te dicen pero ¿qué está ocurriendo en Alcañiz? y todo el mundo está diciendo lo mismo ¿qué ocurre en Alcañiz? estás en otra administración Nacho está en otra administración María también y yo también y es una manera distinta pero es que hablas con otros concejales y te hablan que se trabaja de otra manera se reúnen la comisión de portavoces se comunica todo o casi todo yo no digo que se tenga que comunicar todo pero casi todo y se trabaja a una hay diferencias políticas y de criterios por supuesto pero se habla y se comunican las cosas aquí no pero bueno hablando con lo del cerro con lo que has comentado tú sí que otra de las marrullerías que había que estaba ahí escondida era que esta moción solamente había que ir a pedir dinero al partido al gobierno de Aragón ya que porque no se habían enterado todavía de lo de Rajoy que a lo mejor pues hubiesen pedido ya al gobierno de la nación no habla ni de DDPT ni de partido a nivel nacional o de gobierno nacional perdón nosotros pedimos que se incluyera porque es que creemos lógico que todo el mundo aporte y que tenemos que ir a pedir a todos los sitios a todas las puertas si tenemos que ir a Europa tenemos que ir a Europa donde haga falta hay que ir a pedir dinero porque es un problema muy serio y muy grave y que no va a costar solamente un millón y medio desgraciadamente que por eso es meter ese dinero ahí porque seguro que cuesta más dinero porque hay más cosas y saldrán más cosas ya lo veremos como al final saldrán más gastos es que es así siempre ocurre lo mismo y teniendo además unos informes técnicos de una y lo que nos comentó la arquitecta que se podía además incluir ahí esa partida y que era bastante importante la verdad es que vuelvo a decir yo creo que tenemos que ir a pedir a todos los sitios yo creo que todos los portavoces iremos donde haga falta y como he dicho yo ya he hablado con la consejería de vertebración del territorio me va a recibir Juan Martín que es el secretario general técnico y voy a intentar que creo que viene dijo ayer el alcalde el consejero Soro aquí al Cañiz y voy a intentar que tenga una reunión no solo con el alcalde sino con todos los portavoces porque creo que se tiene que ver unidad y fuerza pero desde luego que nadie nadie crea que no estamos trabajando por el Cañiz aunque nos veía un poco exaltados pero a veces yo creo que todos nos vemos impotentes con lo que ocurre y con las cosas que van por detrás y que te da rabia y que no salgan las cosas y que no se comuniquen las cosas Nacho Sí, por fin por fin me toca Se han dicho demasiadas barbaridades en poco rato demasiadas fraudulencias como ha dicho el señor el señor Galindo es lamentable el nivel de crispación lo ha dicho el señor Orresperio es así al que se quiere llevar este asunto con todo el cariño que le he profesado personalmente al señor Galindo su posición en este asunto está siendo fraudulenta su actuación ayer fue de que se le vio el plumero los demás grupos no liaron tanto la manta pero la actuación que querían o sea lo que querían hercenificar ayer estaba claro querían llevar querían echarnos a los leones querían montar un circo porque en el pleno se pueden montar circos en una reunión que se puede hacer cualquier otro día no era necesario que fuera ayer está muy bien el gesto de retirar las mociones para facilitar pero sabían si son cosas distintas se podía ver perfectamente separado de lo que es la idea de un pleno que se convoca se lleva a cabo y ya está y hay más horas hay más días en la semana y en el mes para poderlo hacer se podría haber llegado a lo mejor a ese punto de encuentro de coger otro día pero ustedes lo que querían es que en el pleno que es donde digamos hay luces y hay cámaras llevar a los vecinos y eso estoy convencido y por mucho que me digan que no hay un trasfondo ahí que les movía que era eso era eso y vista la situación pues bueno nosotros lo que propusimos es que el ayuntamiento acordara pues lo que ha comentado el señor el señor Andreu solicitar a ADGA que es la única administración que todavía no había puesto digamos una ayuda a disposición del ayuntamiento creíamos razonable que 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 el ayuntamiento pues lo solicitará sí que es cierto que vinieron a los pocos días el señor consejero pero desde luego lo que está muy claro es que no hemos visto ni un solo euro de esa administración el señor Andreu propuso que se ampliara al resto de administraciones porque esta segunda actuación también es de un importe considerable y el ayuntamiento no lo puede asumir seguramente él solo sin que llegue en algún momento alguna ayuda porque eso no nos va a ahogar y también lo creímos se accedió a que a que eso se incorporara en cuanto a transparencia hay comisiones muchos ciudadanos la mayoría el 99,9% no saben que cada pues cada pocos días hay una comisión de las diferentes áreas del ayuntamiento entre otras cosas pues para tratar temas del cerro pero ahí no hay luces no hay luces y no hay cámaras algunos han preferido ir a pie de a pie de la obra hacerse la foto con los vecinos tanto que se critican las fotos del alcalde pues como ha dicho también el señor Andreu es lícito que que las actuaciones de cada grupo pues por supuesto se les dé eco o sea se les ponga un altavoz ¿no? de alguna manera pero claro si lo hace el gobierno criticamos que el gobierno está y si lo hace la oposición también nosotros a veces caemos en decir pues bueno lo que hay que hacer es podemos proponer al ayuntamiento y hacer nuestro pues el proyecto de traer a la margen izquierda una instalación deportiva o hacer un parque no sé dónde yo pero en este asunto del cerro nos hemos querido poner medallas hemos querido hacernos abanderados de de esta situación y de la defensa de los vecinos y y el gobierno lo que les puedo asegurar es que ha estado en una posición con los errores que se hayan podido tener pero una posición más técnica y escuchando más a los técnicos y lo que y a las recomendaciones de los técnicos y algunas cosas nos ha dicho que sí o se está andando con un poquito de cuidado es por cuestiones técnicas no porque no queramos hacer porque queremos andar con pies de plomo y no queremos dar pasos en falso o hacer algunas cosas que puedan armar demasiado guirigay entre comillas por decirlo de alguna manera lo que pedimos por favor es que que bajemos que bajemos el volumen que es que lo del señor Galindo me ha recordado hace unos años yo no sé si acuerdan ustedes sin el micro abierto el señor Gabilondo con Zapatero a pocos días de las elecciones le dijo el señor Zapatero lo que tienen que hacer ustedes es crispar al personal o movilizar la calle o no sé algo así crispar el ambiente y me ha recordado eso me ha recordado eso quedan pocos meses un año escaso para las elecciones y creo que que el señor Galindo y en menor medida porque no han llegado no han llegado a ese nivel por lo menos ayer el grupo Ganar y el grupo SOE lo que está viendo es que tiene ahí un filón para intentar en esa crispación pues hundir al alcalde ponerlo encima del tronco echarle el hacha y el pueblo por lo menos algunos aplaudan aplaudan esa jugada yo creo que no que en este asunto no hay que ir por ahí bueno ha hablado Andreu ha hablado Nacho no sé si alguien tiene que decir más luego por cierto bueno por terminar nos quedan 10 minutos con las dos alternativas o las alternativas que propone la oposición de incluirlo en partida y el gobierno que no tiene por qué ser así ayer sí que hubo un compromiso del alcalde que se va a actuar vale o sea que se va a actuar que no entienda el ciudadano que porque no se ponga un millón y medio de euros en partida del presupuesto de Alcañiz no se va no se va a poder actuar se va a poder actuar y por cierto ya para terminar porque me ha venido a la cabeza la señora concejala de Hacienda le invito a que se lea el currículum ya no académico sino también de sus puestos de trabajo y tiene bastante más idea que cualquiera de nosotros nos lo multiplica exponencialmente en cuanto a contabilidad lo he visto lo he visto en los presupuestos la idea que tiene María bueno yo quería también contestar algunas de las cosas que se han dicho por una parte esto de las recomendaciones técnicas lo voy a decir con tono tranquilo Nacho bueno el alcalde va a su bola de las recomendaciones técnicas la recomendación técnica de obras e infraestructuras desde el lunes pasado tuvimos que tuvimos el informe nuestras nos enseñaron el informe lo que se recomendó por parte de los técnicos es que no se crease una alarma social y lo que se pidió por parte de la oposición era que se informase o sea que la información la tenían que tener a los vecinos el primero que dijo en la radio la comarca el jueves 31 conocimos el alcalde palabras textuales conocimos informe que no garantiza la seguridad de la gente eso lo dijo el alcalde aquí el primero que dijo las cosas los demás estuvimos calladitos intentando pedir que se hiciese una reunión informativa y que se les diese la información a los vecinos que no se enterasen ni por la radio ni por los periódicos o sea por la prensa que se enterasen con una reunión que se los dijese el ayuntamiento que lo hicieran los técnicos y con todo ello tuvimos una reunión con el alcalde con los vecinos afectados con todos los grupos de los portavoces que estamos aquí menos Nacho que estaba el alcalde y el alcalde dijo que vinieran los técnicos que habían hecho el informe y se quedó eso y allí ya le dijimos que nosotros quitábamos las mociones del pleno y que en vez de hacer el pleno y estar debatiendo en el pleno estas cosas se utilizase para la información de los vecinos y segunda cosa de recomendaciones de los técnicos que como muy bien ha dicho Joaquín se ha incluido una partida presupuestaria de 500.000 euros lo acaba de decir Eduardo las decisiones no creo que el presupuesto lo hagan los técnicos las decisiones de incluir la partida o no la hacen los políticos y las políticas los informes los informes sí, sí pero ese informe está basado en un presupuesto que mañana nos vais a presentar no creo que sea del presupuesto anterior y la recomendación del técnico de intervención hace días que dijo y lo dijo en la comisión que se recomendaba poner una partida con nombre y apellidos del cerro ya puede ser entera o sea que estas cosas que están contando son a medias Joaquín Joaquín Nacho yo comprendo que el debate es a nivel político y comprendo que lo personal los podemos apreciar pero yo es que voy más lejos yo creo que el alcalde de Alcañiz le está haciendo daño a esta ciudad le está haciendo daño a esta ciudad por su incompetencia por sus pocas ganas de trabajar por sus pocas ganas de vivir en Alcañiz de tener una ciudad próspera estoy convencido desde tres años que lo conozco lo siento es mi opinión es mi opinión ayer cuando hay que crispar hay que crispar porque si no bueno Joaquín estamos hablando del cerro por eso que pido que no hable de personas que tampoco no están aquí cuando hay que crispar está su representante cuando hay que crispar hay que crispar porque si no el cerro no hubiera ido ninguna máquina ninguna máquina las máquinas hubieran ido a la piscina cubierta que venden mucho más en unas elecciones pero cuando se gobierna hay que estar a las duras y a las maduras y si la prioridad es el cerro hay que ir al cerro pero la piscina queda muy bonita y hay que ser muy corto de entendederas para no poner ninguna partida presupuestaria que era el presupuesto del lunes y en el presupuesto del martes si que hay una partida presupuestaria porque en contabilidad presupuestaria lo que está lo que no está en el presupuesto no existe aunque usted pueda tramitar una obra por emergencia tarde o temprano la tiene que dotar de partida presupuestaria si estamos negociando y antes de aprobar el presupuesto usted puede meter esa partida presupuestaria porque no la mete si luego va a tener que hacer un expediente de modificación de créditos que cuesta los mismos trámites los mismos pasos y es trabajar dos veces es que es una auténtica chapuza no es crispar es que el equipo de gobierno ha hecho una chapuza y hay que denunciarlo punto yo simplemente por decir lo podemos repetir una cien cincuenta yo se lo puedo repetir las veces que quiera no se hará una piscina climatizada si no se hace el cerro lo he dicho ahora lo he dicho hace un mes lo he dicho en el consejo sectorial de deportes realmente donde se tiene que informar lo he dicho en el pleno y lo podemos repetir las veces que quiera por muchas veces que se repita una mentira no se va a convertir en verdad el tema de la crispación yo no digo crispar políticamente podemos crisparnos cuando quieran pero yo realmente en este tema que afecta a los vecinos y que afecta a la seguridad de los vecinos el crispar y llegar a llevar los diálogos y llegar todos los debates a la crispación en vez de parecer que estamos todos juntos que lo vuelvo a repetir estamos todos juntos en esto parece ser que al final lo único que intentamos es crispar y sacar rédito político yo bueno por acabar decirle al señor Carbó que el señor Zapatero parece aquí un saco de boxeo lo sacan para todo pobre hombre no con lo que yo lo admiro lo voy a poner como ejemplo porque me ha parecido muy gráfico muy parecido yo lo que les quería preguntar que bueno estamos todos de acuerdo en que se va a actuar en el cerro Puypinos lo que y la intervención de los de los de los afectados ayer al final del cerro que yo creo que de todo lo que vimos fue la la mejor y la más elegante lo que ellos pidieron el alcalde les dijo que los técnicos iban a llamar uno a uno telefónicamente a todos los afectados pero ellos reclamaron una reunión que además yo creo que ya no debe ser solo con la plataforma de afectados es que las obras del cerro Puypinos afectan a muchísima más gente que imagino que la que no se pueda estar escuchando está preocupada por ello y ya no son los vecinos de esa zona cualquiera que pasamos con nuestro coche caminando por la ronda Teruel cada día podemos pensar si ocurre algo entonces lo que ellos pidieron es si va a haber una reunión con los técnicos a la que podamos pueda acceder toda la ciudadanía lo que está seguro y lo que ayer dijo el alcalde es que se les va a llamar para informar se les va a llamar individualmente el resto de vecinos y lo que a lo mejor de momento nos ha tomado la decisión es de hacer una reunión abierta técnica a toda la ciudadanía ¿vale? porque ahora mismo no se estima oportuno se hará si los técnicos creen que es bueno hacerlo y ya está y por una cosidad que se me ha acabado antes al hilo del debate si hay 500.000 euros más en financiación financiera es porque ahora nos podemos podemos acudir a eso que se ha hecho una buena gestión años atrás pues ponerle un millón 500.000 que es lo que vale los días pasan y un presupuesto que todavía no está aprobado y que hay propuestas pues es un de momento no es un servivo hasta que acaba pero nos guardamos un millón 5 para la piscina hasta que se pruebe eso eso es demagogía pura y dura no se va no se va a actuar no es una disyuntiva no se va a actuar antes en la piscina y porque se actúe en una piscina no se va a hacer el cerro se va la prioridad es la estabilidad del cerro lo que quiere la posición es que no haya ninguna opción de hacer otro otro tipo de inversión eso es lo que quieren y ya está nosotros no estamos en esa posición vamos a actuar de la manera que sea sin anular todas las inversiones y vamos a ir a las demás administraciones por cierto insisto deja todavía no ha puesto nada y ayer salió el tema y Monroyo ocurrió una situación similar y te enseño la carta 900.000 euros de inversión mentira eso es mentira eso sí que es mentira eso es mentira te la dejo si quieres la carta del alcalde de Monroyo mentira eso es mentira no es mentira es mentira es mentira porque mira aquí tiene el gobierno de Aragón el que estabais gobernando vosotros donde sale el gasto de los 900.000 euros es para un depósito de agua sí claro el depósito de agua estaba roto se filtraba no 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 era para estabilizar ningún cerro era para arreglar el problema por situar un poco a que no se puse el pepe lo que dice es que cuando se cayó la muela de Monroyo hace no sé si en 2012 en el 2013 el gobierno de Aragón le ayudó como entiendo que es lógico que ahora y a lo que os referís por situar también al oyente es el dinero que ha llegado del millón de euros que se gastó en el desprendimiento de abril pero se refiere a los 100.000 euros que el alcalde se comprometió y delante de mí el consejero de la presidencia le dijo en el momento que tú recibas dinero del gobierno de España dímelo y ahora a día de hoy todavía no se ha dignado a llamar al consejero a mandarle una carta pidiendo el dinero bueno se le enviara lo que haga falta y a ver si es verdad que él es para eso llegó 150.000 euros de diputación y el acuerdo fue que lo mismo que llegara el gobierno central llegaba a dejar el gobierno central hace no sé si un par de semanas llegaron 104.000 euros entiendo que el gobierno de Aragón pide una carta del ayuntamiento se le envía pide que lo notifiquen que se quedó el alcalde que le iba a notificar señor Andaluz hace falta acompañarle y no va al alcalde yo me comprometo desde aquí para acompañarle por supuesto la capacidad de negociación que tiene este equipo de gobierno vamos nos quedamos con todo eso hemos agotado el tiempo estos 40 minutos nos vemos dentro de un mes buenas tardes